Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo no conectar un diodo, ¿vale? Si os fijáis, tenéis aquí una conexión que va a esta columna, ¿vale? Donde está la resistencia y otra en el cero que va de aquí a aquí y se va el cable blanco, lo he puesto de otro color que va aquí ¿Qué pasa si yo pongo el diodo aquí? Que lo voy a poner en paralelo Póngame lo que pasa ¿Veis? Pues es que me lo he cargado, si no se enciende Porque lo he conectado antes, hasta un rato brillando fuerte Se ha tragado todo el voltaje Y se ha quedado pajarito Así que, ¿ves? Este se va a fundir si lo dejo Fuera No hagáis esto, chicos